Para la interpretación de cada lámina, analizaremos las respuestas que se consideran correctas e incorrectas y su significado a nivel psicológico. Y bueno, no siendo más, comenzamos. En la primera lámina, lo correcto es que consigamos asociar la mancha con un animal, como una mariposa, un pájaro o un murciélago, lo cual demuestra que eres una persona tranquila y segura de sí misma. Por el contrario, si lo que viéramos fuese un lobo o un león, sería una clara muestra de que eres una persona con ansiedad o estrés. En la segunda lámina, lo general es que puedas apreciar dos manchas de una figura humana, como si estuvieran reflejadas en un espejo, lo cual demuestra que eres una persona sociable. En cambio, si viste un animal o sangre, significa que te cuesta abrirte a las personas o tengas algún problema para relacionarte con los demás. En la tercera lámina, es usual que en la mancha de tinta puedas ver dos figuras humanas y se vincula principalmente a la tendencia sexual que tenga cada uno de nosotros. Por otro lado, que no podamos entender las manchas como figuras humanas, puede dilatar carencias en las relaciones humanas o falta de deseo sexual. En la cuarta lámina, lo que las personas suelen ver es a un animal o bestia de pequeño o gran tamaño, lo cual está relacionado a la percepción que tenemos cada uno de nosotros con la autoridad, que podría ser de nuestro propio padre, figura familiar dominante o un jefe. En la quinta lámina, podemos identificar en la figura algún tipo de mariposa o murciélago, lo cual es positivo, ya que nos da a entender que somos conscientes de la realidad que nos rodea. En cambio, el no poder identificar esta mancha, significa que no nos podemos relacionar muy bien con la realidad y el entorno que nos rodea. En la sexta lámina, solemos relacionar la mancha con imágenes sexuales, aunque lo importante de esta lámina es ver la impresión que genera al verla. Por un lado, si entras en shock o te molesta la mancha, da a entender conflictos en la aceptación de tu sexualidad. Por otro lado, si no te exaltas, da a entender naturalidad y seguridad frente a tu sexualidad. En la séptima lámina, podemos apreciar una mujer reflejada y dividida por un gran espacio en blanco. Si vemos a dos mujeres en la mancha, podemos decir que nos relacionamos naturalmente con la figura femenina o figura materna. En cambio, que no podamos reconocer esta imagen, da a entender una falta de esta figura materna o femenina en nuestra vida. En la octava lámina, usualmente podemos ver en la mancha dos mamíferos en los laterales, que significa que eres una persona con buenas relaciones afectivas con la familia, amigos y compañeros. En cambio, si no logras identificar que hay en la mancha, quiere decir que tienes problemas de ansiedad y poca tolerancia con el entorno. En la novena lámina, podemos ver varios elementos de colores que se reflejan. Lo normal es percibir humo o dos personas en la zona naranja, lo cual da a entender que eres una persona con buenas relaciones interpersonales, pero si no ves nada, se puede decir que tienes problemas psicológicos. Para terminar, la última lámina del test de Rorschach. Lo correcto es que veamos formas de animales o bichos de colores, ya que da a entender de que eres una persona segura de sí misma ante los demás. En cambio, si ves figuras abstractas y enalteces los colores, significa que eres una persona con desequilibrios sociales y que estás en contra de la autoridad. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete a mi canal y dale like. Y bueno, también dale click a la campanita. Además, y bueno, no siendo más, me despido. Adiós.